Voy a romper algo, boludo, no te lo puedo creer Que mierda, boludo, no te lo puedo creer Pinto con caca, boludo No te lo puedo creer, boludo, yo no te lo puedo, boludo, no, 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 vos me estás cagando, vos me estás cagando, vos me estás cagando horrible, boludo, no, 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 no Vos me estás cagando horrible, boludo Nah, boludo, me estás cagando, le voy a dejar un mensaje a RobTop Hola RobTop, te escribo cordialmente para pedir que por favor hagas mejor el juego Y hay muchos bugs Ya está, boludo Espero que RobTop me lea, por favor, que me lea RobTop y que me tome en consideración, boludo Que el juego lo mejore un poquito más Ay, boludo, no te cagar Nah, yo no te lo puedo creer